Música Ronulfo Jiménez de la Academia Centroamericana aseguró a los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales que discuten el expediente 23.083, devolución del 30% del régimen obligatorio de pensión complementaria para reducir el deudamiento de los costarricenses que hay dos temas en juego, pensiones y deuda, y que el dilema es que si los recursos se trasladan a los trabajadores, implicaría que el tamaño de la pensión sea menor. Ese es el dilema, ¿verdad? Ese es el dilema de este proyecto, que si estos recursos se retiran, el sistema de pensiones tendrá menos recursos y de alguna forma eso va a implicar que las dimensiones, el tamaño de las pensiones va a ser menor. La iniciativa establece que por una única vez se autoriza a todos los trabajadores afiliados a una operadora de pensiones complementaria a solicitar el traslado desde su cuenta de un monto de hasta un 30% de su saldo. Los fondos son para el pago de las deudas que tengan en el Sistema Financiero Nacional, cooperativas, asociaciones o lideristas y casas de préstamo de empeño. La legisladora Priscila Vindas consultó si para compensar este retiro se debería trabajar 7 años más en promedio. A mí sí me preocupa muchísimo acerca de este 30% del ROP y lo que vendría a equivaler o a significar para las personas que sacarían ese 30% en proporción con el tiempo que han cotizado, cuánto tiempo ha tomado para consolidar ese 30%. A mí me gustaría saber si es cierto que para compensar las pérdidas de este retiro las personas tendrían que trabajar unos 7 años adicionales en promedio. Me suena razonable 7 años y va a depender de 7 años de cotización adicional para poder reponer esto. Por su parte la diputada Melina Joy aseguró que suena tentador, pero se debe analizar en profundidad el tema. A Joy consultó si se podría aumentar la pobreza en la vejez. Al reducir las capacidades de un fondo de pensiones con perspectivas complementarias es posible su retiro anticipado incida y devenga en mayor pobreza en la vejez. De que este proyecto que busca beneficiar a deudores puede terminar perjudicándolos porque muchas de las tasas son fluctuantes y entonces además de la presión que ya hay internacional y local para que suban las tasas, le estaríamos dando un tercer impulso por este proyecto. Según la iniciativa los fondos liberados serán inembargables, no podrán ser objeto de descuentos, pretención, compensación legal o contractual o cualquier otra forma de afectación distinta al destino indicado por el trabajador.